Mamá, yo quiero que estés siempre aquí A mi lado al mirar Y es que yo necesito siempre de ti Tú me sabes guiar, tú me sabes mimar Todo, todo lo que haces si sientes por mí Todo lo feliz que me haces sentir ahora Tú eres mi sol, tú eres quien me da valor Tu inmenso amor es mi ejemplo Para ser mejor ¡Gracias! ¡Gracias!